Música Temperley venció como visitante a Barraca Central por 2 a 1 en Olavarría y Luna y de esa manera cortó una racha negativa de 4 caídas consecutivas en calidad de visitante, Alejo. Y había que sufrir, realmente después de esas derrotas que había tenido como visitante no quedaba otra manera que sufrir un partido donde parecía controlado con ese 2 a 0 estaba Temperley más cerca del tercero del descuento de Barracas pero con ese descuento de Matos se vino a la carga Barracas el equipo de Coprioba y estuvo muy cerca si no fuese por Alejandro Veina y su gran actuación más allá del penal contra Armeño, hoy también fue fundamental esta tarde para mantener la victoria y que Temperley se pueda llevar los 3 puntos para el Beranchero. Más allá del apuro en los 20 minutos finales en los cuales el equipo local contó con situaciones para empatar se tiene que rescatar, la mejor imagen de la tarde fueron aquellos 70 minutos en los cuales el equipo celeste con buenas producciones individuales y colectivas donde sobresalió entre otros Lucas Teixeira consiguió la ventaja en el primer tiempo con el golazo de Marcos Jiménez y después con la estupenda definición en el segundo tiempo de Mauro Macalic. Como es habitual en la página de www.todoportemberley.com.ar tenés la palabra el protagonista de esta victoria de Temperley como visitante 2 a 1 sobre Barracas Central.